Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hace años me tocó leer una novela que estaba, digamos, programada para ver si podía llegar a publicarse en la empresa editorial en la que yo estaba trabajando. Fenómeno. La novela era toda una serie de invitaciones que cursaba una mujer hacia sus amigas y amigos para festejar su divorcio. Lo llaman Divorce Party, no sé qué hay que festejar en un divorcio, la verdad que no lo sé, pero bueno, la cuestión es que las primeras páginas de la novela, y estoy hablando de las primeras 20, 30 páginas de la novela, era simplemente eso, o sea, llamados y mensajes como para organizar juntos la fiesta de divorcio de la protagonista. Digo, bueno, esto no dejé, digamos, dejé la novela, no seguí leyendo, no va ni para atrás ni para adelante, di mi informe a la editorial y efectivamente le digo, miren, esto no avanza, no camina. Y vos decís, pero avanza porque hay primero un mensaje a un señor, después un mensaje a una señora, después va avanzando, no, está girando siempre exactamente lo mismo, y hasta ese momento, pasadas las primeras páginas, todavía no tenemos idea de qué es lo que está pasando en la novela, aparte de una mujer que tiene ganas de festejar su divorcio. ¿Por qué? Miren, un editor, un coordinador de taller, alguien que sepa leer profesionalmente, incluso, saben positivamente que si las cosas en el primer 20% de páginas de la novela todavía no empezaron, no van a empezar nunca. Pongo un ejemplo, supongamos tenemos 200 páginas, el 20% vendría a ser 40 páginas, ¿ok? Me salió bien el cálculo, fantástico. Esas 40 páginas, lo único que tenés es simplemente llamados y mensajes para contarle a la gente que tenés una fiesta en la que te vas a divorciar, y no avanza de ninguna manera, va a ser exactamente lo mismo. Y yo me animaré a decir que las próximas 10, 15 páginas van a ser exactamente iguales, ese es el grave problema. O la descripción, por ejemplo, de la vida en un country, o la descripción de la vida en una villa miseria, no aparece de ninguna manera ese motor que hace que las cosas empiecen a trabajar de entrada. ¿Qué es ese motor en una novela? Sabemos que el motor en un cuento es el conflicto, lo que viene a alterar la situación inicial. Casi siempre ese conflicto está ubicado en el comienzo del cuento, en la primera mitad de la página del cuento. El cuentista no tiene mucho tiempo, pero el novelista sí, y eso es un arma de doble filo, porque nos engolosinamos contando la descripción del country, la descripción de la villa, de lo que sea, o el propósito de agarrar, invitar gente para una fiesta, o lo que fuese, y seguimos rodando, rodando así como una rueda de carro. ¿Qué es lo que viene a traer algo diferente? El tema del propósito, así como en el cuento. Digamos, lo que viene a alterar las cosas es hacer que todo camina, es el conflicto, es decir, la alteración de la situación inicial. En el caso de la novela es el propósito, el objetivo, la misión, lo que el personaje tiene que hacer, ya sea cambiar de vida y procurar ser una mujer absolutamente liberada, en el peor sentido de la palabra, como es el caso de Madame Boarie de Flaubert, o el objetivo puede ser darle casa a una ballena blanca que te come una gamba. El propósito es eso justamente que hace que la novela camine. Acuérdense, esto está puesto en Cervantes en el comienzo, salir a desfacer en tuertos, ya es el propósito del Quijote. No hay novela en la que su personaje protagonista no tenga un propósito para cumplir, una misión para cumplir, sea la que fuese. Sea la que fuese. A lo largo de esa misión va a tener, digamos, ayudantes, va a haber un opositor, que es justamente el antagonista. Esto se verifica en cualquier novela. Piensen, miren, yo no voy a poner más ejemplos, pero piensen ustedes en una novela que les guste. Y van a encontrarse con que el protagonista tiene una misión que desempeñar, un objetivo que lograr. Y además tiene un antagonista, alguien que se le opone para que él no pueda justamente cumplir con esa misión. Pero además tiene ayudantes. ¿Cuáles son esos ayudantes? Los personajes secundarios. Ojo, el protagonista tiene sus ayudantes, sus personajes secundarios, pero también los tiene el antagonista. Miren, la mejor manera de explicarlo es pensar en un ajedrez, las negras y las blancas. Vamos desarrollando una estrategia, hay que cumplir la misión de destronar al rey rival. ¿No? Bueno, en la ayuda están los peones, los alfiles, los caballos, las torres, etcétera, etcétera. Y la dama, que vendría a ser en este caso, ya no un ayudante, sino una coprotagonista. ¿Ven cómo se van desarrollando las cosas? Entonces, en conclusión, si ustedes están escribiendo una novela y se preguntan, como se pregunta a todo el mundo esto, che, ¿esto funcionará? ¿Esto servirá? Hagan esto, objetiven la cosa y piénsenlo. ¿Estoy haciendo lo mismo página tras página, es decir, girando con una especie de rueda de carro? ¿O introduje ya en las primeras dos o tres páginas, ya introduje la misión que mi personaje tiene que cumplir? Ese es el método que hoy les estoy mostrando. Justamente, procurar verse frente a este espejo. ¿La misión de mi personaje está clara? ¿Es un personaje definido? ¿El antagonista que tiene ya manifestó su decisión de impedirle justamente esa misión? Recuerden esto, estructuralmente todas las novelas tienen exactamente este funcionamiento. Misión que se le entrega al héroe, al protagonista y el antagonista buscando torcerlo que él no llegue a cumplir esa misión con sus esbirros y sus ayudantes que venían a ser justamente los personajes secundarios que se van entrecruzando en la trama de manera tal que eso funcione en la cabeza del lector como algo viviente, algo que está en movimiento. Pero si ustedes no aplican justamente esa noción del propósito, de la misión que cumple, que tiene que cumplir el personaje, el protagonista si no lo ponen eso en las primeras páginas no va a funcionar, se los garantizo. ¿Por qué? Porque uno empieza a engolosinarse con eso. Entonces empieza a retratar personajes, retratar situaciones, describir fenómenos pero si falta el propósito, es lo que va a hacer que la novela haga esto, no va a pasar nada. Piénsenlo, después comenten, likeen, compartan, pero vayan a su novela y díganse con un amor en el corazón. Lo que acaba de decir Marcelo Di Marco, ¿tiene que ver con mi novela o yo ya empecé hace rato? Me va a gustar muchísimo que él la lea. Así que, bueno, de paso, escríbanme a este WhatsApp y ahí vamos a ver cómo funcionan las cosas. No me está tomando varios novelistas y tienen una lista de espera. Pero escríbanos y vamos a encontrar un lugar para cada uno de ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!